La Cámara Nacional de la Industria Restaurantera en Zacatecas presentará a nivel nacional un proyecto de capacitaciones virtuales que se ha aplicado en el estado y con el cual se ha logrado llegar a 75,000 personas de manera remota. Víctor Legazpi, presidente de la Canirac, detalló que la intención es replicar el proyecto en otros estados y que la totalidad de las cámaras aporten al menos una cápsula con un experto nacional o internacional que instruya sobre temas de servicio y eficiencia. Estamos muy contentos porque este 17 de octubre la Comisión Ejecutiva Nacional de la Canirac nos ha abierto las puertas para presentar un proyecto que se lanzó en Zacatecas, es un proyecto que año con año hemos ido impulsando que es la capacitación virtual donde hemos tenido un alcance de más de 75,000 personas capacitadas y que en este esfuerzo de ir desarrollando el talento local, Cámara Nacional nos ha dado la oportunidad de exponerlo a nivel nacional. Lo que vamos a hacer es buscar líderes de la gastronomía nacional e internacional que en una cápsula de 20 a 30 minutos nos den una capacitación, nos sensibilicen, nos den la orientación. En Zacatecas, este tipo de capacitaciones se han realizado dos veces con una gran respuesta, por lo que la presentación del proyecto es prácticamente para que los delegados del país conozcan la iniciativa, ya que la idea ya cuenta con el aval del líder nacional de los restauranteros. Lo que estamos buscando es que este proyecto se consolide en todas las delegaciones, que se consolide en Cámara Nacional y sobre todo que ayude a todos los restauranteros a generar mejores experiencias en sus establecimientos. En Zacatecas son dos veces los que hemos llevado a cabo este proyecto, son dos capacitaciones virtuales las que hemos lanzado a través de las plataformas virtuales y electrónicas y bueno, este gran resultado que tuvimos de gran alcance, que en las dos el promedio ha sido de 75 mil personas, lo estamos escalando a nivel nacional y que con el respaldo del presidente nacional Francisco Fernández llevaremos a cabo para que todas las delegaciones podamos estar replicando desde la central las capacitaciones con los líderes nacionales e internacionales y que se difunda esta información a través de todos los restaurantes del país. El presidente de la Canirac en Zacatecas agregó que ya se ha platicado con algunos chefs internacionales para que participen de estas capacitaciones. Asimismo se está por grabar la primera cápsula que se presentará el próximo 17 de octubre. Con imágenes de Jorge Torres para Sistema Informativo CISART, César Horta.